24, gloria al Señor, vamos a la palabra de Dios, abrazo en Isaías 17, 11, en estos tiempos estamos viviendo, gloria al Señor, aleluya, quien vive a su nombre, gloria al Señor, aleluya, vamos a leer Isaías 17, 11, delante, amén, gloria al Señor, abrazo Biblia, nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios, con reverencia al Criador, gloria al Señor, aleluya, dice Pablo, yo vengo a vosotros con temor y temblor, amén, Pablo conoce a Dios, te conozca a Dios también, Dios es fuego consumidor, pero al que le teme Dios lo protege, verdad Señor, vamos a la palabra de Dios en Isaías 17, 11, adelante, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pues la cosecha será debatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y como murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas, los pueblos harán estrépido como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellido al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe, esta es la parte de los de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean, amén vamos a orar, levanta su mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya para nuestro, para celestial Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya confirma tu palabra Señor, ayúdanos a entender y comprender el sabido de lo alto mi Dios, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya confirma tu palabra Señor, confirma tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios aleluya tomen asiento siéntense los hermanos y hermanos que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia, pentecostal, la cosecha, gloria al Señor aleluya escuche la palabra de Dios con mucha atención y entiéndala ya porque si usted no entiende corre peligro igual que los judíos los judíos no entendieron lo que Dios le dijo ya ni le tomaron importancia cuando le dijo que una mujer virgen iba a dar a luz iba a dar a nacer un hijo que se llamaría Emanuel que es Dios con nosotros y eso aconteció y los judíos no le dien importancia ¿por qué no le dien importancia? porque les estaba exhortando a los judíos ya al comienzo antes de hablar de eso les exhorta y después les habla de lo que Dios va a hacer para salvar a la humanidad pero ellos no entendieron pues como les sigue exhortando entonces ellos no lo tomaron en cuenta y eso aconteció hace dos mil años una mujer virgen dio a luz un hijo llamado Emanuel o sea Jesús que es Dios con nosotros que vive y los judíos que hicieron no creyeron no creyeron ¿por qué? porque antes de hablar de eso el Señor los exhortaba y después de anunciarles eso los vuelve a exhortar ¿por qué? porque ese Salvador viene porque estaban en pecado para eso vino Jesucristo porque la humanidad estaba toda destituida de la gloria de Dios Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios todos no hay uno que sea salvo para eso Dios hizo esa salvación mandó a su ingénito hijo para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna gloria al Señor y este hijo hace dos mil años a sembrar ¿qué cosa siembra? la palabra de Dios en cada corazón aleluya Mateo capítulo 13 ahí habla del sembrador y usted usted es un sembrador ¿para qué siembra? ¿para botarlo? ¿para dejarlo ahí o para cosecharlo? siembra para cosecharlo no siembra para botarlo no Jesús vino a sembrar y Él habla de la parábola del sembrador ¿quién vive? Él vino para salvar al mundo para que se convierta qué maravilla sería que todos se convirtieran no nada primeramente Israel no le aceptó dice San Juan 1.11 y 12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron ¿quiénes son los suyos? los judíos Jesús no vino a Roma ni a otro lugar Jesús vino a Israel a Jerusalén a los judíos porque es la tierra de Dios aleluya allí vino Jesús pero no lo recibieron los judíos los que creen en Dios que tenían la ley no lo recibieron lo acusaron que era hijo que era hijo de fornegación aleluya así lo acusaban a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más a todos los que recibieron los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios gloria al Señor aleluya Jesús murió y resucitó cuando resucitó Dios encuentra con sus apóstoles y les da el mandamiento ir a todas las naciones a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso es lo que somos nosotros discípulos del Señor Jesús que hacemos lo que Jesús hacía pues es un discípulo ¿quién vive? a su nombre pero el diablo es diablo el diablo sigue el entendimiento a los incrédulos para que no le desplanezca el Evangelio Jesús vive para salvar al mundo pero el mundo no quiere ser salvo no está creyendo no está creyendo a Dios está creyendo en otro Dios que nos salvan que vive a su nombre a su nombre gloria al Señor y aquí está el Señor exhortando y luego dice pero la cosecha será arrebatada en el día del angustio y el dolor desesperado gloria al Señor la cosecha será arrebatada que cosecha lo que Jesús sembró y el manda sembrar a ser discípulos a los discípulos del Señor Jesucristo a eso lo va a arrebatar es lo que va a cosechar ¿quién vive? lo que el sembró hace dos mil años y sigue sembrando porque el subió al cielo está vivo y el manda a los discípulos vayan hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Pino Santo y que hagan lo que el hizo que hagan lo que hiciste aleluya y que vive y estos discípulos que están sembrando Jesús va a venir y los va a arrebatar gloria al Señor es lo que dice aquí el día que las plantes las harás crecer y verás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado y en estos tiempos estamos que la gente no sabe qué hacer angustia en todo lugar en todo lugar la iglesia también estamos en angustia porque no sabemos cómo el diablo va a luchar porque el diablo dice la Biblia que los últimos días va a ser arrojado a la tierra y va a hacer cosas terribles porque le quedan pocos días ya es lo que está pasando es lo que pasa el mundo está engañando a todo el mundo y también puede engañar a la cosecha que vive a los creyentes que ven milagros sanidades y eso acontece yo vengo de dos iglesias que tenían milagros sanidades ahora no tienen nada están dando mal testimonio están engañando a la gente y Jesús aquí advierte que muchos en aquel día le dirán señor, señor en tu nombre profetizamos en tu nombre hacemos muchos milagros en tu nombre echamos fuera demonios y yo les diré apartados de mí malditos sacerdotes de maldad ¿por qué? porque se desviaron igual que los judíos los judíos eran el pueblo de Dios que Dios le dice ser santo porque yo soy santo y ellos entraron en pecado aleluya y no quisieron escuchar a los profetas a los profetas los mataban los apereaban aleluya vino Jesucristo que hicieron lo mataron así está el mundo porque hay un demonio que perturba el Señor Jesús dice que el arroz no viene sino para hurtar matar y destruir y hacer todo lo malo ¿quién vive? Jesús va a venir y llevar la cosecha va a venir a cosechar las almas de los predicadores que viven y lo que Él también se embropa porque Él salvó muchísimas almas esas almas están muertas ahí tenemos los apóstoles ellos van a resucitar cuando venga Jesucristo los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hemos quedado seremos arrebatados en un abril y se arde ojos ¿quién vive? ahora su vida en Salmo Isaías 60 capítulo 60 versículo 8 aquí el Señor también habla sobre el arrebatamiento la cosecha será arrebatada está hablando de una iglesia la cosecha que va a ser arrebatada ¿por qué cosecha? porque va a cosechar lo que sembró va a venir a cegar usted siembra para cosecharse o no Jesús también no ha venido para sembrar y dejar ahí botado no Él lo va a cosechar lo que Él ha sembrado y sigue sembrando hasta que Él venga aquí en Viva ahora su Biblia Isaías lea su Biblia escurriñe y haga lo que la Biblia dice si no hace lo que la Biblia dice ¿cómo se va a salvar? Eva cayó porque no hizo lo que Dios le dijo y si Eva que Dios la creó creó a los primer hombres Adán y Eva le dio un maná y me lo compré y murieron ¿por qué? porque no hicieron lo que Dios le dijo usted haga lo que Dios dice si usted no hace lo que Dios dice en vano está usted que me vean y no es difícil hacer lo que Dios dice que me vean aleluya el problema está que el diablo está engañando así como engañó a Eva así está engañando a toda la humanidad y engaña también a los aleluya a los evangélicos por eso que hay evangélicos más perturbados que el mundo el mundo no lo conoce por ignorancia lo hacen pero que ya ese evangélico lee la Biblia y no hace lo que la Biblia dice está peor que uno que no conoce que me vean a su nombre aleluya ya encontraron Isaías capítulo 60 versículo 8 dice ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas aleluya Isaías ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? aquí hay dos profecías por si acaso en una sola en la época de Hitler Israel había sido arrojado a las naciones por ver crucificado al Señor Jesús y hubieron más de 6 millones en la segunda guerra mundial la primera guerra mundial Hitler mató millones de judíos quedaron unos cuantos por ahí y estos cuantos que estaban por ahí ahora Señor Dios utiliza las naciones para que lo hagan regresar a la franja de Gaza donde están ahora y en aquellos tiempos no había aviones cuando profetizó el profeta Isaías no había aviones pero Dios si sabía que iba a haber aviones porque Isaías hablaba lo que Dios le ponía que hablen aleluya que me puede ser que se cumpla ahora Señor dice quienes son estos que vuelan como palomas aleluya es una que vuelan en las nubes es una pregunta y luego y como palomas a sus ventanas Israel hace 70 años fue traído de las naciones donde estaban cautivos a través de aviones ya no vinieron en carro no vinieron por mar sino a través de aviones que me ven el avión vuela y aquí lo tiene como palomas a sus nidos una paloma blanca los aviones también son blancos que me ven y también para el arrebatamiento de la iglesia vamos a volar como palomas que me ven así es así la iglesia será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado quiere decir que van a haber problemas y hay problemas en todo lugar el tiempo ya no está igual que antes el tiempo ya no está igual las señales que hizo Moisés en Egipto todas esas señales están cumpliendo todos están cumpliendo hace poco hubo granizo ahí en Egipto cuando hay nunca sabe el granizo en la época de Moisés una de las señales era el granizo otra señal el mar de ese lugar se volvió rojo hace pocos días el mar se ha vuelto rojo allí son señales pero no salen en las noticias ¿por qué? porque el mundo entero está bajo el maligno y el maligno lo tiene gobernado y no deja que salgan las noticias para que sepan que la Biblia se cumple hay gente que piensa que la Biblia es cualquier libro no la Biblia no es cualquier libro la Biblia es la palabra viva de Dios aquí servimos al Dios vivo al verdadero Dios que vive y Él dice cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán vamos ahora a Apocalipsis capítulo 7 aleluya en estos tiempos estamos donde Cristo ya va a venir a levantar su iglesia pero ante eso va a haber un terremoto un terremoto mundial la Biblia habla de sellos y estamos viviendo el sexto sello ya estamos en el sexto sello y en este sexto sello la iglesia va a ser arrebatada Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 escuche esto va a acontecer dentro de pronto usted prepárese escape de la ira que vendrá sobre el mundo entero ahora Señor aquí dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 aleluya mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto eso es lo que va a acontecer un terremoto no cualquier terremoto terremotos hay por diferentes países pero son locales va a haber un terremoto cuando la cosecha sea arrebatada a nivel mundial está escrito en Isaías 24 la tierra se moverá como una choza eso va a haber para que para que se abran los sepulcros y resuciten los que han muerto en Cristo Jesús es el arrebatamiento es el arrebatamiento aleluya ese terremoto se viene no en un país no más en todo el mundo no sé cómo va a ser Dios pero Dios es el que hace todo lo que Él quiere sepa que Dios puede hacer todo lo que Él quiere para Dios no hay nada imposible aquí el apóstol Juan que vio el apocalipsis que Dios se lo mostró le mandó un ángel para que le revele lo que iba a pasar entonces dice mire cuando se abrió el sexto sello aquí la Biblia de los siete sellos ahorita estamos en el sexto sello después de estos sellos viene otro sello lo cual se van a abrir las siete trompetas y esas siete trompetas traen plagas terribles a la humanidad en esas siete trompetas está el anticristo reinando en la tierra que me iba a su nombre mire cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como como tela de silicio y la luna se convirtió toda como sangre aleluya que me ven por si acaso hay países donde a la luna la están viendo convertida en sangre usted no sabe es que no hay noticias pero recientemente han sido que la luna hay países que la están viendo convertida en sangre que me ven son señales Jesús dice que en los días finales habrán señales en el cielo y en la tierra los cielos serán conmovidos que me ven a su nombre a su nombre ya este es aquí habla de la venida del Señor Jesucristo ya la cosecha será arrebatada del arrebatamiento ya y luego del arrebatamiento escuchen en el capítulo 7 versículo 9 adelante la iglesia ya está arriba ya no está acá que me ven a su nombre dice la multitud vestida de ropas blancas está en el mismo sexto sello hablando esto ya en el octavo en el capítulo 8 ahí habla del séptimo sello pero la iglesia ya no va a participar del séptimo sello porque ya está arriba escucha acá esto es lo que va a pasar cuando la cosecha sea arrebatada después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blancas y con palmas en las manos esos son los que se salvan esos son los que se salvan ahora señor multitudes porque si hay multitudes desde que Cristo vino hasta ahora van a haber multitudes que usted ni se imagina cuantas personas quien vive y aquí Juan dice después de esto mire y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar de todas las naciones de todas las naciones antes que venga Jesús era una sola nación de Dios nada más Israel las demás naciones son naciones gentiles lejos de Dios sin Dios donde no tenían comunión con Dios y Dios tampoco hablaba con esas naciones quien vive entonces gloria al señor el pueblo el pueblo de Dios era Israel el que tenía la santa biblia la ley es el que tenía la ley gloria al señor aleluya y después cuando vino Jesucristo para salvar a Israel lo crucificó a su salvador lo crucificó claro los judíos dicen nosotros hemos crucificado a Yeshua a Yeshua dicen hoy no seas hipócrita no lo mandaste no lo crucificaste tú pero lo mandaste a crucificar ellos le pidieron a los soldados romanos que lo crucificen ellos le pidieron ellos no lo hicieron ¿por qué? porque como el antiguo testamento dice no matarás entonces dice no nosotros no podemos matar le dicen a Pilatos crucifícale tú si tú no le crucificas no eres amigo del César ¿cuál es el César? el rey de Roma si tú no le crucificas tú no eres amigo del César miren los hipócritas que eran que miren y ellos no estaban contentos con el César porque el César los tenía en esclavitud a los judíos aleluya y le pedían a Pilatos que le crucifiquen Pilatos dice pero ¿qué ha hecho este justo? no ha hecho nada ¿cómo lo voy a crucificar? y para quererlo salvar pidió a cuál de los dos podía crucificar al justo o a un ladrón asesino que era este Pilatos ¿cómo se llama este que me vean? y ya entonces ¿a cuál de los dos lo suelto? le dijo Pilatos a los judíos aleluya a Jesucristo o al ¿cómo se llamaste? a Rabás para ser un ladrón sedicioso homicida y Pilatos le dijo mira voy a soltar un preso ustedes digan si lo suelto a Jesucristo o lo suelto a Barrabás y dijeron suéltalo a Barrabás y a Jesucristo crucifícale ¿se da cuenta? el hombre ¿cómo puede llegar a enceguecerse? ¿y quién era Jesucristo? el Hijo de Dios ¿en quién los ellos decían que creían? aleluya y lo ofendían y lo ofendían a Dios ¿quién vive? usted no ofenda a Dios como el pecado el pecado ofende a Dios gloria ¿quién vive? a su nombre suéltalo a Barrabás y a Jesucristo crucifícale le dijeron los judíos no los romanos los romanos lo dijeron aleluya suéltalo a Barrabás y ahí se cumple lo que decís ahí es capítulo 5 hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno a Jesucristo le llamaron malo y a Barrabás ladrón sedicioso le llamaron bueno aleluya ¿quién vive? así de sencillo y ahora estamos en esos tiempos mire lo que pasa en Venezuela y muchas naciones peruanas hay personas que salen a favor de Maduro del presidente que está allí ahora y no quiere salir aleluya ¿quién vive? así están las cosas y hay muchos que dicen no está bien que siga Maduro aleluya es el comunismo el comunismo es ateo o sea no cree en Dios aleluya y por eso que le va a venir unos juicios terribles unos juicios donde van a buscar la muerte van a querer morir morir por los tormentos y no va a encontrar la muerte durante cinco meses la muerte va a huir de Isla Bile ¿quién vive? a su nombre entonces lo que pasa en esos tiempos estamos donde la gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno así de sencillo ¿quién vive? a su nombre entonces acá habla del arrebatamiento de la multitud voy a leerle para que usted sepa lo que va a pasar ahí dice después de esto mire y aquí una gran multitud de la que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos esa ropa blanca es la que perdió Adán y Eva porque ellos estaban con ropa blanca se dejaron engañar por el diablo pecaron desnudos así es así aleluya desnudos porque el pecado o sea te quita la ropa celestial y los que vamos a ir al cielo no vamos a ir con esta ropa por si acaso olvídese usted no la ropa esta ropa se va a caer cuando el arrebatamiento viene cuando vuelan como palomas esta ropa se va a ir caendo y arriba vamos a tener una vestimenta celestial una vestimenta blanca la que perdió Adán y Eva Jesucristo venido para restaurar para devolverle esa vestimenta a todo aquel que en él cree y se muere va a tener esa vestimenta y se salvó quien vive aquí dice con vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la sabiduría pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios ¿a quién adoraron? a Dios aquí habla de unos ancianos esos ancianos son judíos vamos a ver qué pasaba con esos ancianos ya la Biblia es para meditarla no es para leerla por leerla estudiarla no eso no se aprende de la universidad ni nada te la enseña a Dios cuando usted se preocupa en conocer a Dios entonces él te enseña aleluya versículo aleluya 12 diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno escuche esto entonces uno de los ancianos ¿cuáles ancianos? es que el monito arriba entonces uno de los ancianos habló diciéndome aleluya ¿quién vive? ¿a quién le dijo? a Juan Juan era judío también uno de esos ancianos que también eran judíos le habló a Juan diciéndome dice gloria al Señor ¿quién vive? estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son? y ¿de dónde han venido? no nos conocían porque nosotros somos naciones gentiles entre judíos se conocen pero a nosotros no nos conocen ahí también ellos no nos conocían a Juan se lo conocía porque él era judío ¿ya? entonces a Juan le dicen oye y esto de ropas blancas que están aquí ¿de dónde son? a Luis que vive versículo 14 yo le dije Señor tú lo sabes ahí estaba el Señor Jesús porque cuando ya estamos arrebatados lo vamos a ver cara clara y vamos a conversar con él y ahorita lo vemos por la fe oramos eso es conversar con Dios pero por fe no lo vemos pero él está aquí ahí ya no es que no lo vamos a ver sino ahí lo vamos a ver cara a cara vamos a poder hablar cara a cara ya no necesitamos fe ya no necesitamos esperanza lo que necesitamos es tener amor porque Dios es amor ¿quién vive? entonces le preguntan a Juan y estos que están con vestidura blanca ¿de dónde son? entonces como Juan no sabía porque también era judío y no nos conocía él le pregunta al Señor Jesús que estaba ahí Señor tú lo sabes que me ven y Jesús lo sabe todo el hombre limitado yo soy limitado acá algunos conozco otros no pero de otro lugar igualito porque yo soy limitado Juan también era ilimitado él no podía saber pero Dios sí sabe todo y aún tiene contados todos nuestros cabellos dice la Biblia de cada persona que me ven entonces Juan le dice al Señor Jesús cuando le pregunta tú lo sabes que me ven y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación porque en eso ya va a haber tribulación ya estamos en la tribulación sino que ya nos estamos acostumbrando y la iglesia se está corrompiendo por eso el Señor dice muchos son los llamados pocos los escogidos el que persevera hasta el fin será salvo va a venir una persecución porque eso dice la Biblia y en esa persecución allí van a ser aprobados los que verdaderamente son dignos de entrar a la vida eterna ahí tenemos que estar dispuestos a morir por causa del Evangelio el que haya su vida y ese Señor Jesús la va a perder y el que pierda su vida por causa del Evangelio la va a hallar los cobardes no entran a la de los cielos y el Señor dice mira que te mando que seas valiente no temas ni desmayes porque yo tu Dios estoy contigo donde quiera que tú vayas ¿por qué le dicen que seas valiente? porque van a haber problemas donde muchas veces vamos a querer mejor ya no soy evangélico y ahí perdió su salvación el que persevera hasta el fin será salvo quien viva dice la palabra de Dios aleluya y dice yo le dije Señor tú lo sabes y Él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed ni el sol los les caerá más sobre ellos ni el calor alguno porque el Cordero que está en medio del trono los pastorará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos quien vive muchos por salvarnos hasta vamos a llorar así de sencillo y esa lágrima que acá lloramos para salvarnos dice que cuando estamos arriba Dios las va enjugar las lágrimas quien vive arriba ya no vamos a llorar arriba vamos a sonreír vamos a saltar como corderos en la manada quien vive porque ya estamos en la vida eterna en la vida eterna aleluya ahora vamos a pasar un poquito a Apocalipsis capítulo 20 ya Apocalipsis capítulo 20 Jesús viene la iglesia va a estar siete años arriba en las bodas del Cordero y aquí en la tierra va a estar el anticristo un gobernante mundial que va a venir por tanto problema que en el mundo ya para que no hayan problemas las naciones se van a juntar diez naciones que ya están esas diez naciones ya están ya esas diez naciones como los problemas están las guerras están la gente no se entiende nada van a nombrar a un gobernante un solo gobernante en todo el mundo venga de Dios o venga del diablo va a venir va a venir del diablo porque lo que Dios envió no lo que hicieron los hombres recibir quien envió Dios a Jesucristo quien quiere ser salvo todavía tiene opción de salvarse a él lo envió Dios para que salga la humanidad pero por cuanto no quisieron creer en la verdad para ser salvos en ese tiempo Dios va a permitir a un gobernante y le va a dar señales para que crean a la mentira con tal de que todos sean condenados pero son señales mentirosas y ese reinado solamente va a durar siete años y siete años la iglesia va a estar arriba primero va a estar siendo juzgada porque arriba va a haber juzgamiento quien vive a su nombre y después que la iglesia es juzgada ya participa de las bodas del corero se cumplen siete años y siete años acá la gran tribulación antes de que venga Jesús a reinar va a haber otro terremoto donde todas las naciones gentiles van a desaparecer y Satanás y el falso profeta o sea la bestia se llama que viene por obra de Satanás Satanás es un espíritu que no lo vemos pero él se va a meter en ese hombre 42 meses va a engañar como un gobernante próspero un gobernante como se llama verdadero gobernante y la gente va a decir este es el hombre que necesitábamos oiga y ahora porque no dicen este es el hombre que necesitamos de Jesucristo sigue Jesucristo y te da vida eterna ese no te va a dar vida eterna te va a prosperar porque Dios se lo va a permitir pero esa prosperidad es hasta que mueras una vez que te mueras dice ven para acá tú eres mío tú eres mío y se lo lleva al infierno quien vive y lo va a marcar con el 666 pero si usted acepta Jesucristo en estos tiempos antes que venga Jesús Dios lo va a marcar con el Espíritu Santo le va a poner un sello para que pertenezca a Dios usted acepta Jesucristo y se bautiza usted está esperando la venida de Jesucristo ya sea que muere o ya sea que venga Jesucristo lo va a arrebatar quien vive y Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice lo siguiente escuche bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección es el arrebatamiento la cosecha será arrebatada en el día de la angustia del Lord desesperado y aquí en este concluye diciendo bienaventurado y santo para salvarse tiene que ser santo y quien lo santifica se llama Jesucristo santo no son los ídolos ese engaño del diablo mira el diablo como engaña como le va a llamar a un ídolo que necesita que lo carren quien tiene manos y no toca nada le van a llamar santo ese engaño del diablo es el engaño de la serpiente que engaña a Eva el diablo es astuto aleluya el diablo es astuto a Eva la engaño y el sigue engañando a la humanidad a pesar que Jesús vino del cielo a salvar a la humanidad el sigue engañando y parece el tiene sus religiones que a un ídolo que Dios condena que Dios no quiere que lo comparen con un ídolo le llaman santo y le dicen que es un intercesor de Dios el único intercesor de Dios es Jesucristo él es el intercesor quien vive y donde usted menciona a Jesucristo Jesucristo está escuchándolo porque no es un ídolo por si acaso quien vive Jesús dice que vendrán falsos escritos falsos escritos hay en todo lugar hay personas que se hacen pasar falsos escritos incluso anda con una cruz colgada se hacen crucificar bueno fuera que lo crucificar de verdad no solamente es teatro y las cosas de Dios no es un teatro quien vive entonces santo es quien el que invoca el nombre de Señor Jesús a ver habrá subido en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 usted que que no conoce quien es santo aleluya los ídolos no son santos los ídolos son pecados que te llevan a la condenación eterna pero el diablo está engañando con eso el diablo es diablo que me aleluya por eso que Pablo advierte 1 Corintios 11 13 pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo usted cree en Jesucristo santifíquese en toda manera de vivir en su vestimenta la mujer de vestirse como mujer el hombre de vestirse como varón si es que quiere ser salvo no quiere ser salvo ande como usted quiera pero un día no va a decir que no hubo nadie quien le dijo que me vean que estamos transmitiendo cerca de 20 emisoras en todo el Perú para decirle a los que depende no está acá pero no es para los que están acá sino para todos los oyentes para que un día no digan no hubo ninguno que me diga eso en las demás iglesias no te dicen eso por eso son iglesias muertas porque Dios no está allí porque no están guardando su palabra aquí Dios se manifiesta porque aquí se trata de hablar la verdad Deuteronomio 225 dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer y es su mandamiento el que quiere ser salvo cambia su vida su manera de vivir y quien te ha puesto el pantalón para la mujer el diablo el diablo te está engañando el diablo quien te ha puesto los hilos el diablo y al ídolo le han puesto el nombre de santo aleluy que me y el ídolo es pecado no te hagas imagen de lo que está en el cielo en la tierra dice la vilación eso lo aprendí de que estaba de transición que me y se me quedó grabado y nunca más creé en un ídolo por eso Dios ha tenido misericordia de mí yo siempre he querido en el verdadero Dios quien vive que era católico porque mis padres engañados por el hombre eran católicos y también yo era católico pero de católico no tenía nada quien vive aleluya hasta que vino Jesucristo y acepté al señor Jesucristo como mi salvador quien vive primero de Corintios han abierto que dice ahí Pablo dice a la iglesia está en Corintio a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo no de un ídolo por si acaso sino por la fe por la fe ¿por qué? porque no lo vemos no lo vemos a Él no lo vemos Él se llama fe la fe la certeza lo que se se cree la comisión de lo que no se ve estoy convencido que Jesús está aquí Él está aquí porque Él es Dios que vive de que está aquí está aquí por eso que los enfermos se sanan porque Él está aquí y para que usted crea que Él está aquí Él lo sana porque Él quiere salvarlo no solamente ha venido para sanar la sanidad es una cosa pasajera que cualquiera lo recibe que me vean y de estos últimos tiempos Dios está haciendo milagros increíbles milagros increíbles el domingo por ahí llegaron unos hermanos a Cutero a pasar cena pasaron cena se le daban su camioneta y la camioneta se estrella en el cerro y se da la vuelta pero no se apagó y al darse la vuelta iba a caer a un abismo de 400 metros abajo y iban a hallar todos muertos pero el chofer hizo una maniobra con el timón como estaba prendida la camioneta y cae en un este no se un buzón algo así y la camioneta no se despeña pero quedaron heridos todos heridos una hermana con la mano de acá rota el hueso que su mano bailaba ahí pues otros las costillas sacadas las espaldas rotas todos estaban heridos y los incrédulos las familiares los hermanos incrédulos vamos al hospital ahí está trabajando el diablo también vamos al hospital y uno de ellos no dijo vamos a la iglesia y los familiares como eran vamos al hospital y vamos al hospital el diablo trabaja así ya entonces uno se fue al hospital y tres se fueron a la iglesia pidió que lo lleve a la iglesia no tú me llevas a la iglesia yo no voy al hospital y lo llevan a la iglesia les oraron sanos y curados su mano que estaba así rota sana y curada y se regresaron se fueron al hospital y le dijeron a quien estaba allí que le iban a operar este que no se que porque estaba rota atrás y un hueso creo que le salía aleluya y otras cosas más y le iban a operar la oración que me iban aleluya entonces fueron y dijeron mira estamos sanos Dios nos ha sanado con la oración del siervo de Dios porque así fue y ahí lo vieron entonces el otro también dijo no no a mí no me operan acá llévenme al hospital y lo llevaron al hospital le oraron igualito se sano sano y curado quien vive el diablo puede luchar pero Dios está para ayudarnos el Señor dice no temas no desvalles porque yo estoy contigo y confiaron en Dios estaban heridos estaban heridos la mayoría con huesos como cuatro enfermos y a los cuatro Dios los sanó totalmente en una oración de cinco minutos que me vean este es el Cristo que yo predico pues que sana a los enfermos y reprende a los demonios los demonios son los que quisieron matar eso es lo que causó el accidente hora del demonio ahora Señor ellos iban a morir sino que el chofer reguna porque hay un abismo y el timón lo llega a mover lo que le da vuelta y el carro cae en un paraboya no se como un desagüe y ahí se queda atracado la camioneta y no se cayó si se caía abajo olvídese usted se morían que me vean aleluya que me vean gloria al Señor aleluya entonces para que usted vea lo que Dios está haciendo eso lo vemos diariamente aleluya ahí se ha caído un hombre diácono de la iglesia de unos 30 35 metros de arriba aleluya estaba arreglando una calamina ahí como estaba de madrugada de día temprano estaba húmeda la calamina y se resbaló y se cayó pero gracias a Dios no cayó de golpe al piso porque si cae de golpe al piso se muere automáticamente se muere inmediatamente son más de 35 metros de arriba pues tercer piso que me vean y ya entonces él se había acabado como muerto ya que decían que le lleven para que muera en la casa aleluya después ya por ahí los hermanos enteros lo llevaron de emergencia chota de chota lo trasladaron a caja marca entra a caja marca había llegado otro que se había caído del segundo piso igualito se había caído y ese llegó pocos minutos después se murió pero ese era incrédulo el día cuando se cayó de 35 metros del tercer piso de arriba y ahí se cayó aleluya y bueno era que caía en tierra no caí pues en el mismo piso porque este piso que está aquí ese piso también tiene allá se caía pero yo superó y no cayó de golpes y no cayó así de costado acá si se rompió se rompió se rompió el hueso y los medios tienen que operar él decía no yo no quiero que me esperen Dios me va a sanar y llega el otro que se había caído y de un ratito se murió mira ese también se ha caído y se ha caído del segundo piso y ya se acaba de morir y porque se murió porque estaba sin Dios el que está sin Dios se muere así de automáticamente aleluya pero el que está con Dios el Señor dice no temas no desmayes porque yo estoy contigo el hermano no le faltó la fe y no lo operaron y lo sacaron y lo llevaron una casa por ahí que alquilaron llegaron su familia su esposa sus hijos ahí a los ocho días ya pidió que le lleven a Zamangay al mes él está caminando correctamente sin medicina sin nada claro si le está lavando todo eso pero nada de operación nada que me ven él ha estado con el hueso roto y ahora camina ¿por qué? porque Dios le sanó su hueso o cree que está con el hueso roto oye cuidado 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 aleluya aquí a mí ven el diablo es diablo saquen la silla saquen la silla y ayuden allí saquen la silla saquen la silla para un lado a ver hermanos ayuden allí hermanos colaboradores no le digo que el diablo es diablo aleluya parece que la persona sufre epilepsia oyentes estamos hablando de la palabra de Dios si satanás se desesperó aleluya quien vive a su nombre se da cuenta cual es la diferencia o no gloria señor el hombre sano y curado el domingo yo lo he visto él se cayó después que yo vine el mes pasado él se cayó todo el mes estaba así pero cuando yo fui pedí que le haga una oración después me dice pastor hermano ya se para ya camina ahora yo mismo lo he visto de Samangay y la bajado a Bambambarca bajado a Chot está normal milagro a Dios o no yo está haciendo eso no solamente evangelios sino también a los católicos y a los pensadores a todo el que se enferma y cree en él quien vive ese que se cayó y se murió pues estaba lejos de Dios si está lejos de Dios el diablo pues se lo lleva que vive a su nombre el problema está que si muere el evangélico se salva pero el otro se murió y no se salvó porque está lejos de Dios primeramente no se sanó porque Dios no estaba con él y después a donde va a la condenación aleluya quien vive a su nombre gloria al Señor aleluya es lo que pasa Dios está haciendo grandes milagros para que la gente viendo eso se arrepienta pero Cristo tiene razón porque Él es Dios Dios Jesús dice algunos viendo no verán otros oyendo no oirán y es lo que está pasando aquí estamos transmitiendo todo el paro y están escuchando autoridades están escuchando aquí no se escuchan propios y extraños brujos están escuchando aleluya pero se cubre la palabra de Dios viendo no verán y oyendo no oirán están oyendo la palabra de Dios están oyendo de la vida eterna la condenación eterna están oyendo de los milagros sanidades y mucha gente oye cuando se enferma corre al hospital y gasta tu plata en lo que no no es pan quien vive a su nombre a su nombre gloria al Señor aquí dice la palabra de Dios Apocalipsis 26 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección porque dice primera porque va a haber otra de los que no resucitaron cuando Cristo vino porque no resucitaron porque están en el infierno eso no va a resucitar con el que Jesús viene solamente va a resucitar los que creyeron en Él y murieron creyendo en Él eso va a resucitar es lo que está arriba ya pero los que murieron sin Jesucristo rechazando a Jesucristo no van a resucitar pero si van a resucitar en la segunda resurrección para qué para ser juzgados y condenados voy a leer para que usted entienda algo ya dice aleluya bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años vamos a reinar con Jesús mil años en Sion en Jerusalén quien vive seguimos cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión porque será suelto de su prisión pues si acaso ahora no está suelto no está en prisión digo ahorita está suelto Él está suelto y Él está aquí ahí está atacando aleluya Él está suelto en los mil años cuando Cristo venga a reinar los mil años Satanás va a ser echado en un pozo de fuego y va a ser encadenado durante mil años ya y después de los mil años va a ser suelto por un poco de tiempo seguimos acá dice cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Goya Mago a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar es lo que va a hacer Satanás cuando cuando lo desaten ya Jesús va a estar reinando en Sion Él va a estar reinando en Sion nosotros vamos a estar reinando también pero no con un cuerpo así como estamos sino con un cuerpo similar a Jesucristo un cuerpo glorificado ¿quién vive? Aleluya entonces ¿a quién va a juntar? a los judíos que se van a multiplicar en los mil años en los mil años un grupo de judíos que van a escapar del terremoto que va a venir entonces Jesús viene con ese grupo va a reinar y ese grupo pues a los mil años se va a multiplicar la humanidad ¿quién vive? pero solamente de judíos ¿ya su nombre? ya entonces estos judíos se multiplican y Jesús va a reinar con vara de hierro Jesús no va a reinar como reina de sus gobernantes así de por gobernar no Jesús va a reinar con justicia con vara de hierro y a los judíos no le va a gustar eso así como se gobierna acá la iglesia también acá la iglesia se gobierna se trata de gobernar Aleluya entonces Jesús va a reinar así y a los judíos no les va a gustar eso y cuando Satanás es suelto los va a contaminar rapidito y lo va a convencer para hacerle guerra al lugar santísimo y lo va a reunir un ejército como la arena del mar imagínense seguimos acá en el versículo a la luz del 9 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió ya no solamente lo va a consumir a ellos va a consumir la tierra también se va a volver en un lago de fuego ¿por qué? por tanto pecado por tanta sangre que recibió Aleluya que vive la tierra va a dar cuenta también no se cree que solamente la creación no todo va a dar cuenta la tierra va a dar cuenta y va a ser consumida ya entonces seguimos versículo 10 ahí está el fin del diablo el diablo que está perturbando ahorita su fin es este escuchen y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los ese es su fin del diablo es su fin del diablo el diablo que los atormentaba el diablo que los engañaba el diablo es el que los engañaba el diablo es el que engaña es la humanidad pues la humanidad está así porque el diablo es enemigo de Dios y enemigo del hombre porque él le tiene envidia al hombre porque le tiene envidia porque el hombre ha sido creado a su imagen de Dios y es la envidia que el diablo tiene es la envidia que el diablo tiene que envidia aleluya y a su nombre seguimos ya entonces ya sabe a donde va a ir el diablo por los siglos y los siglos es el fin del diablo y luego ya no hay ya no hay tierra versículo 11 dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y los libros y los libros fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados según juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras que nos enseñan acá todo lo que hacemos acá Dios lo conoce y está escrito arriba y de todo eso Dios nos va a juzgar va a juzgar a los que no se salvan los que no se salvan ya estamos con Dios estos que no se salvan todo todo va a salir todo abortó mató robó todo se le presentó la palabra a Dios la rechazó también va a salir por eso que lo va a juzgar Dios pero no es que Dios ya peca te manda la fiesta y te va a juzgar con justo juicio que me ven ahí está el problema entonces esto está hablando acá de los que no resucitaron con Cristo en la segunda resurrección por eso arriba dice bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección la segunda muerte no tiene parte sobre eso esta es la segunda muerte van a resucitar los que no resucitaron cuando Cristo vino cuando la cosecha fue arrebatada ya su nombre versículo 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ya cuida con sus palabras esas palabras también quedan escritas Jesús dice de toda palabra ociosa que el hombre hable va a dar cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado usted habla palabras malas acepta Jesucristo y cambia su manera de hablar ya no habla cosas malas yo le perdona ahora señor aleluya y ya y comienza usted leer la biblia y hablar palabra de Dios porque la biblia dice que el que es de Dios palabra de Dios habla y a quien le habla a los demás hasta el saludo Dios te bendiga Dios te bendiga bendiciones es palabra de Dios esa no es palabra ociosa quien vive a su nombre ahora señor y la gente habla palabras ociosas muchos hablan palabras ociosas aún cristianos hablan palabras ociosas no hablen palabras ociosas porque va a dar cuenta a Dios no es que yo hablo ya me olvidé mañana no usted se olvida mañana Dios no se olvida nunca quien vive porque primeramente dice la vida que todo lo que hacemos está escrito en el libro de la vida todo está escrito entonces acá dice el versículo 13 y el mar entregó sus muertos que había en él y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras no es que se ahogó ya se perdió en el mar ya no lo vamos a hacer más no ahí va a resucitar ahí va a resucitar y van a ser juzgados las personas que murieron y no se no resucitaron van a ser juzgados según sus obras algunos van a tener más castigo porque cometieron más pecado el cristiano que conoció a Cristo viendo milagros sanidades y no se arrepintió para salvarse olvide usted Jesús dice será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros más tolerable el castigo para Sodom y Gomorra que para vosotros en Sodom y Gomorra en Tiro y Sidón no vieron las señales que están viendo ahora después que Cristo vino la gente ve señales milagros sanidades y es un día le va a juzgar al Señor quien vive a su nombre a su nombre hay personas que vienen acá se sanan por ahí son engañados y se rebelan contra la iglesia que Dios les sanó así es así se van a otro lugar son engañados aleluya y ya no viene acá incluso el testimonio de lo que se sanó acá lo dan por allá así había una mujer por ahí que fue engañada por esa secta diabólica solo Jesús se sanó acá no sé de qué de un tumor y se encuentra en esa secta le predicaron y creo que le contó el milagro que había recibido y le invitaron a su iglesia para que cuente ahí el milagro como si se hubiera sanado ahí para engañar y se fue y parece que también tuvo habían deseos carnales y para agradarse del dirigente del pastor se bautizó ahí se volvió miembra y donde se sanó le dio la espalda a Dios poco tiempo después le nacieron unos tumores en el vientre que terrible y se desaparecía un poco y volvía a aparecer por otro lado se aparecía por otro lado otra vez aparecía por otro lado esa mujer estaba allá como loca según la dice la ven por ahí sentada que no sabe qué hacer no viene acá donde Dios le sanó porque le da vergüenza porque ya oa testimonio públicamente que Dios le sanó en ese lugar y si te sanó en ese lugar ándate que te oren a ese lugar pues quien vive aleluya quien vive hay que tener cuidado tenga cuidado usted que viene a esta iglesia tenga bastante cuidado esta no es cualquier iglesia por si acaso esta es la iglesia de Dios ya y hay que santificarse para estar con los salvos en la vida eterna y a su nombre a su nombre para terminar San Juan 524 dice Señor Jesús de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar la oración del día posterior tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar para vida eterna quien vive usted quiere vida eterna si ya si alguno todavía no aceptaba a Cristo quiere aceptarlo yo quiero invitarlo para acá para hacerle una oración vamos a orar para que usted se convierta en Jesucristo y tenga la vida eterna después vamos a orar por sanidad la sanidad la recibe cualquiera la vida eterna no lo recibe cualquiera y lo que más necesitamos nosotros es vida eterna o no la sanidad pues hasta que se muere porque vamos a morir quien vive aleluya pero la vida eterna es aceptando a Jesucristo como su salvador y pensando en bautizarse porque la palabra de Dios dice ir por todo el mundo predica el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado ahora Señor luego dice y estas señales seguirán los que creen y no me echarán fuera demonios es lo que vamos a hacer en un momento vamos a orar por los enfermos echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán es lo que pasa acá después la mano de los enfermos y luego quien la sana quien lo sana a Dios porque Dios es el que sana quien vive vamos a poner el pie vamos a orar vamos a orar gracias Señor el que quiere aceptar a Jesucristo y quiere bautizarse candidatos al bautizo cuando hay un bautizo quiere bautizarse pasen aquí adelante venga yo quiero orar por ustedes también aleluya ya después vamos a anunciar una fecha para el bautizo ahora solamente hacemos una oración así simple para que acepte a Jesucristo y que no lo ha aceptado y el que ya aceptó a Jesucristo se reconcilia gloria al Señor para bautizarse amén si es que hay alguna persona dos personas pasen adelante rapidito nomás aleluya escápese escápese escape por su vida gloria al Señor aleluya los ángeles dijeron escapa por tu vida y así te dice el Señor también escapa por tu vida porque el juicio viene y va a venir quien vive miren estamos en tiempos finales que ayer según dicen que en España se ha casado un alcalde de Lima de Surquillo creo que es con un hombre entre hombres se han casado que terrible tiempos finales es el pecado de Sodoma y Gomorra querer vivir hombre con hombre y mujer con mujer y este es el pecado va a haber en la tierra en los tiempos finales y el alcalde de Surquillo por eso que el Perú está así como está pues tanto pecado y lo sacan en la televisión en los periódicos se ha casado en España ayer con un hombre entre hombres se ha casado él es la mujer y el hombre es el esposo y la Biblia dice que los que se acuestan con varones no heredan el reino de Dios alguien más quiere abautizarse para que se escape gloria al Señor el ángel le dijo escápale escapa por tu vida usted escape por su vida aleluya hay alguien más por ahí pase si usted quiere el diablo te va a decir no pases usted no le haga caso al diablo le haga caso a Dios el diablo puede utilizar a alguien no, no vayas yo si me voy primeramente hago caso a Dios después a los hombres aleluya porque no te va a salvar el que te dice no, no vayas no te va a salvar o si te va a salvar te va a salvar si no se salva así mismo vamos a todos ahora que hay unos cuando van a convertirse al Señor Jesucristo si no se han convertido y si ya se ha convertido se reconcilia y cuando ya haya bautiz ya pasan bien los días lunes al culto de doctrina para prepararlos para su bautizo amén para que estén muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús si yo soy bautizada y quiero reconciliarme a Dios ¿se bautizaba en esta iglesia? no, en la iglesia nazarena ya ¿y usted cree que Dios está en la iglesia nazarena? su pecado está ahí ya y ese bautizo no vale vale un bautizo cuando Dios está en esa iglesia ¿y por qué sabemos que Dios está aquí? porque aquí pues mira los milagros los hace Dios este Dios que hace milagros es el Dios que te perdona si yo estoy en una iglesia que no hay milagros es porque Dios no está allí el hombre no te puede perdonar el que te perdona es Dios cuando asistes a una iglesia como dice con señales para que nadie te engañe estas señales seguirán a los que creen a los verdaderos cristianos en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos a los enfermos y sanarán allí es donde usted se bautiza ese bautizo vale los demás bautizos no, usted puede verse bautizar en cuantas iglesias pero sin Dios entonces ¿quién te perdona? el pastor no, el pastor no perdona a nadie ¿quién vive? a usted nazarena ¿no? no es de allá de Cajamarca hay una congregación de Cajamarca primero hicieron así como hacemos acá y fue bonito después se manifestaron los demonios y ya no pudieron liberarlos aleluya y como no pudieron liberarlos llamaron a una de la cosecha miembro de la cosecha y les oró y se liberaron rapidito decidieron toititos eso era como ochenta se fueron a la iglesia de la cosecha queremos ser miembros de esta iglesia queremos bautizarnos ¿quién vive? pero para eso aceptaron a Jesucristo ¿ya? para eso aceptaron a Jesucristo Jesús dice no pongas parche nuevo en rotura vieja porque va a ser peor ¿ya? con su fruto su fruto se conoce el árbol ¿ya? ¿cuáles son los frutos? los milagros las señales es como un billete falso y un billete auténtico el billete falso no tiene la señal que el billete auténtico lo tiene así de sencillo entonces ya saben que el billete falso pero es igualito igualito las iglesias falsas hablan de Dios nosotros también hablamos de Dios dice Dios está en todas partes claro que Dios está en todas las partes pero Dios mora con un verdadero cristiano el verdadero cristiano es el templo de Dios y cuando Dios está en ese verdadero cristiano ahí viene el perdón de pecados y vienen los milagros así de sencillo que me vean un pecador no puede perdonar a otro pecador es como si un muerto quisiera resucitar a otro muerto no puede porque está muerto que vive acepta a Jesucristo y se prepara cuando llame para bautizar y se bautiza y olvídese del otro lugar cómese una biblia si no tiene una biblia normal y todo lo que tenía de la otra iglesia bótelo destruyelo ya gloria al Señor vamos a orar levanta tu mano para Dios vamos a orar vamos a orar gracias al Señor comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y Padre Celestial te damos gracias en el nombre de Jesús bendice a todos Señor los presentes gracias por tu palabra he hablado de tu palabra y tu palabra es verdad Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 confirma Señor la salvación de las almas Dios mío toca los corazones para que se conviertan para que se conviertan a ti Señor y tu los salves Señor mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Señor gloria al Espíritu Santo y reaprendo demonios reaprendo espiritual sal demonios salgan en el nombre de Jesús amén y amén baje su mano baje su mano quiero hacer una oración de reconciliación para los que han aceptado al cielo Jesucristo y para los que vienen primera vez quieren aceptar al Jesucristo si usted viene primera vez quiere aceptar al Jesucristo acéptelo y escríbase para que se bautice y ya pronto vamos a anunciar una fecha de bautismo aquí en Chiclayo amén se bautice y usted sigue adelante esperando al Señor Jesucristo ya sea que venga o ya sea que partimos con el Señor cuando morimos es porque ya llegó la muerte y prácticamente es como si Jesús hubiera venido y aquí vive estimada es la muerte estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo dice la Biblia levanta su mano vamos a reconciliación levanta su mano levanta tu mano también si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora en el nombre del Señor Jesús Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis pecados borra mis rebeliones que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén llame aplauso para ser Jesús gloria a Dios aleluya usted que se quiere bautizar ya sea que esté aquí usted escuchando por la radio lea Romanos capítulo 6 y haga lo que Romanos capítulo 6 dice porque es la palabra de Dios amén gloria al Señor tome ya siéntese 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 si alguno quiere inscribirse para su bautismo inscribirse en la librería gloria al Señor ahora si vamos a la la señora hay que tener cuidado señora el diablo no la pueden sentar no la pueden sentar porque se siente ahí en la silla agarra la cintura pues que se siente aleluya gloria vamos ahora a otra cosa a que cosa vamos a las ofrendas también alguien dice que ahí no quiere sentarse aleluya repréndale al diablo toquela pero también repréndalo pues es el diablo que está luchando ahí aleluya niño ¿es tu mamá? no, no no es tu mamá gloria al Señor es el diablo es el diablo que está ahí molestando para distraer aleluya quien vive siéntese la señora siéntese tranquilo no le haga caso al diablo hay que hacerle caso el diablo es astuto usted supiera como es el diablo aleluya usted se armaría de la armadura de Dios si lo derrotaría las 24 horas el diablo hay que derrotarlo al que lo derrota el diablo le tiene miedo ya y por qué le tiene miedo porque sabe que está con Dios esa persona por eso le tiene miedo si pero sabe que está sin Dios no le hace caso lo engaña que vive vamos ahora a las ofrendas quien podría ser una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto de crecimiento y pasa por acá no le hace no le hace que ha hecho